al público que te acompañó anoche. Bueno, nosotros hablamos de, o estamos, nos enfocamos, digamos, en la parte emprendedora de San Juan, y es lo que buscamos impulsar nosotros con JAE. Y, bueno, todos los proyectos que tenemos, digamos, apuntan a eso. Específicamente ahora lo que es el programa de stream, vamos a tener una conversación como más en el día a día, bueno, en la semana a semana, que por ahí con los diferentes eventos que tenemos por ahí, en diferentes meses, o, bueno, el evento general que tenemos que es una vez al año, en este programa vamos a poder charlar más todos los días, más rutinario, digamos, y con preguntas un poco más cercanas, que por ahí no tenemos la posibilidad de tener con los diferentes referentes por ahí que vamos a traer. Entonces, bueno, nada, la recepción del público ha sido muy buena. La verdad que, bueno, habían muchas personas comentando, mandando audios. Ayer justamente hablábamos de cuál era tu sueño, a ver si tuvieras vos que en algún momento emprender algo, cuál sería ese sueño de qué es lo que te gustaría hacer. Bueno, nada, muchos se coparon mandando audios, así que, bueno, ha sido muy lindo. La verdad, le hemos pasado muy bien. Contanos un poquito cuál es la función para que la gente conozca de lo que se trata JADE y por qué tan jóvenes ustedes, porque por ahí hay gente más grande que no le tiene fe a la juventud, a las nuevas generaciones, piensan que los chicos no se capacitan, no estudian. Nosotros tenemos información que sos contador, o sea, licenciado. No, no, yo no. Ah, ¿vos no? Yo personalmente no. Bueno, ¿cuál es tu función? Yo soy estudiante de arquitectura. Ah, arquitecto. Yo soy estudiante de arquitectura. Formamos parte de la ONG un montón de chicos jóvenes. Sí. Algunos estudiantes, otros ya recibidos, pero todos que hemos estado estudiando y profesionalizándonos, y muchos emprendedores, digamos. Nosotros, a ver, la palabra emprendedor, como nosotros tomamos el emprender, no es solamente, digamos, prestar un servicio, vender un producto, sino emprender en la vida. Emprender es esto mismo que hemos hecho ayer, digamos, emprender, salir con un nuevo proyecto. Emprender es buscar un trabajo, emprender un viaje, emprender, hacer algo que nos gusta y evocarnos, trabajar por ello, digamos. Eso es el emprender. Por lo tanto, nosotros buscamos que la gente tenga esas ganas de dar ese primer paso, de buscar, de hacer algo, digamos, cumplir como su sueño, digamos, encontrar esa chispa que por ahí le enciende, que lo hace trabajar y moverse todos los días. Eso es lo que nosotros buscamos. Yo soy, como te digo, estudiante de arquitectura. Por ahí decíamos, yo cuando entré decía, esta gente es administrador de empresas, contador. Nada que ver conmigo, decías vos. Nada que ver conmigo. Digo, ¿cómo entro yo en esto? Nada, encontré un grupo de personas que luchaban, iban todos para adelante con un mismo objetivo y aprendí un montón, digamos, aprendí ahí a encontrar este lado de la comunicación que siempre lo tenía, medio como escondido, que lo hacía, digamos, para la gente con la que compartía mi círculo, pero nunca, digamos, salir de eso. Bueno, acá encontré, digamos, ese lugar para poder abrirme, mostrarme, bueno, y compartir un montón y mostrarme, digamos, como yo soy, porque yo soy muy extrovertido, me gusta salir en las redes, hacer payasadas, un montón de cosas que, bueno, se me dio el lugar y, bueno, nada, como que también tenemos eso, ser auténticos y poder mostrarnos tal cual somos, digamos. Lo bueno es que usan las redes, en este caso, como mencionás vos, pero para algo productivo. Exacto. O sea, que los jóvenes son productivos para aquellos que nos están viendo y escuchando también, que sepan que no somos como que algo por hacer nada más, payasadas y nada más, que en realidad lo podemos también utilizar como un recurso, una herramienta para poder hacer llegar esto que vos estás tratando de hacerle lograr a las demás personas. ¿Quiénes se pueden, digamos, inscribir, pertenecer para desarrollar o estar dentro de este evento que van a haber ni más ni menos que 600 personas? Bueno, el evento, bueno, como decís vos, se hace en el centro de convenciones que tiene capacidad para 650 personas. Las entradas están a la venta por nuestra página de Instagram, nuestro canal de comunicación que es Instagram, que es high.impacta. Ahí está el link de compra para poder comprar las entradas. Este evento, digamos, es un evento que hacemos todos los años. El año pasado volvimos porque en la pandemia tuvimos una diserción, un montón de personas. Estuvo a punto de cerrarse y dijimos, hay un montón de gente que sigue creyendo en jae, sigue teniendo ganas. ¿Por qué no? Cuando dijeron por qué no, armaron una convocatoria de gente. Entramos 20 personas más y armamos el evento del año pasado que fue en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en el auditorio de ellos. Que, bueno, salió hermoso. Vino Mateo Salvato, Freddy Víos, Cami Chávez, que es San Juanina. Bueno, un evento hermoso, digamos, que no solamente van a disertar, a contar lo que hacen, a motivar, sino que, bueno, teníamos un montón de actividades, artistas sanjuaninos, que van, bueno, y este año hacemos lo mismo. Vienen seis disertantes que son reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional también, que vienen a contar, a motivar y, bueno, contar esa transformación que han tenido, digamos, en su vida a partir de ser emprendedores. Y, bueno, nada, pueden comprar las entradas en nuestra página. Ahí está el link. Ahí lo tenemos. Ahí lo tienen, ahí lo están viendo en pantalla. Bueno, ahí están viendo un par de fotos de lo que es. La verdad es que estamos muy contentos porque en los últimos años ha ampliado, se ha ampliado la brecha de los que son los emprendedores. Antes los emprendedores estaban como muy ligados por ahí a los más jóvenes, a los que por ahí querían salir y empezar como su propio camino. Y hoy, desde la última jornada hemos tenido, nos hemos sorprendido de que nuestros padres, nuestros hermanos, tíos, digamos, han empezado a incorporarse en este, bueno, mi madre, digamos, también está, tiene su propio. Dentro de JADE. Sí, no, no, no está dentro de JADE, pero tiene su propio emprendimiento. Entonces, ya, ella va a ir a la jornada, va a conocer lo que hacemos. Y, bueno, nada, como te digo, es algo que ahora está, y por las condiciones que tenemos en el país, todos están saliendo a buscar poder hacer lo que les gusta y, bueno, nada, para poder vivir y subsistir, digamos, en el día a día. ¿Y cuántas personas hay en JADE actualmente? En el JADE actualmente somos 40 voluntarios. Trabajamos completamente gratis, digamos, todo pasión por lo que hacemos. A donores. Sí, 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 a donores. El año pasado, en el evento del año pasado, éramos 20 y este año entraron 20 chicos más que abrimos las inscripciones a principio de año. Por lo general hacemos eso, digamos, trabajamos como todo el año. Y a principio de año abrimos inscripciones para que ingrese nueva gente. Bueno, y este año estamos, venimos laburando obviamente desde enero, un montón de proyectos en paralelo, digamos, además de esta jornada que es la principal. Y bueno, sí, somos 40, la verdad somos un montón. Cuando tenemos las charlas, cuando tenemos todas las semanas, nos juntamos todos los jueves. ¿Hoy es jueves? Sí, hoy jueves nos juntamos a la noche. Es la reunión previa a lo que va a ser la semana que viene. Así que bueno, nada, va a ser un liga. ¿Y cómo hace la...? Recién hablás de las inscripciones, que es a principio de año. ¿Cómo hace la gente para sumarse? Bueno, nosotros abrimos a través de Instagram también, ahí subimos por lo general un form, a donde pueden ingresar sus datos, por lo general preguntamos, digamos, qué es lo que estudian, digamos, qué... Preguntas muy básicas, pero para nosotros es para conocer a las personas, obviamente. Tuvimos como 150 inscriptos, me acuerdo, a principio de año, y bueno, tuvimos que hacer un filtro, porque no era un montón, no podíamos tener lugar para todos, pero... ¡Ay! Me cayó esto, no importa. Cosas que pasan. Esto es el vivo. Sí, 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 esto es vivo, esto es vivo. Bueno, nada, un montón de gente que tuvimos que filtrar, obviamente, pero bueno, nada, la verdad es que estamos muy contentos por todo lo que hemos logrado y todo lo que vamos a seguir trabajando, porque todavía nos quedan tres meses de laburo, cuatro meses hasta que termine el fin de año. Así que bueno, nada, muy feliz y muy contento con eso también. Bueno, ¿y propuestas a nivel laboral les llegan a ustedes como formación de Jade? ¿Cómo plantean eventos, organización, disertaciones? Sí, 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 bueno, como digo, por lo general ahora casi todos los meses estamos teniendo un... A ver, el evento principal, que es el de ahora, el de septiembre, es el evento central. Aquí nosotros, como lo que decimos, es plantar esa semilla o inspirar a las personas que tengan esas ganas de comenzar su camino. Y a partir de ahí vamos como creando talleres y cursos que tienen unas disertaciones más locales, bueno, por ahí conseguimos otras cosas un poco más nacionales, donde van a algo más específico, algo un poco más de nicho. Por ahí hemos tenido de modelos de negocios, manejo de redes sociales. Entonces, bueno, van ahí como a puntos más estratégicos, que por ahí es lo que va necesitando la gente. Y esto lo vamos haciendo por el general cada un mes, cada dos meses, para que tengamos como un movimiento. Como te digo, el inicio que decimos es este evento que tenemos ahora y a partir de ahí empezamos a transmitir y trabajar con toda la gente que nos va acompañando y nos va siguiendo. Qué bueno. ¿De cuándo formas parte vos? Yo formo parte desde el año pasado. Yo soy uno de los que ingresó, digamos, de esta camada. Sí, esta camada nueva. JAE nace allá por el 2016, en una de las facultades acá de San Juan, con un proyecto de fin de año de los chicos, de administración de empresas. Y era más destinado para ellos, digamos, este primer evento que hicieron. Estaba dictado por profesores y por profesionales de acá de la provincia. Y se dieron cuenta que era un proyecto que tenía como mucha capacidad y un potencial para que llegara mucha más gente. Al otro año, directamente, ya salió de la facultad y lo abrieron al público en general. Estaba primero más llegado, más relacionado para la gente que estudiaba esta misma carrera. Pero bueno, como te digo, año a año fue aumentando ese lapso de personas y ese público, digamos, emprendedor a lo que llegamos ahora, que básicamente tenemos disertantes de todas las áreas y apuntado a todo tipo de público. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es una propuesta bastante amplia, se puede decir, sobre todo, a ver, no voy a decir solo jóvenes porque yo creo que también deben tener gente de mayor de 30 años, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, por las dudas. Ahí, 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 tenemos. Pero está bueno para que la gente sepa que no es una cuestión de edad, sino una cuestión de capacidad, de querer. Exactamente. Y que ustedes le brinden estas capacidades y estas capacitaciones porque la gente que realmente quiera aprender y para emprender hay que aprender primero. Totalmente. Entonces, que ustedes les brinden esta herramienta es espectacular. Y que, bueno, que se haga este evento espectacular tan grande y de la mano de alguien tan joven y con tanta iniciativa y ganas, es mucho mejor todavía. Eso genera esperanza para el otro que diga, en la situación que estamos viviendo, no tengo ganas. ¿O cómo hago? Bueno, acá hay una respuesta. Con la mano de ustedes les van a abrir un camino para que estas personas, más allá de la situación que hoy pasa a Argentina, tengan esa posibilidad, una herramienta, y decir, bueno, arranco por acá. Exactamente. Entonces, ¿repetimos el día del evento para que la gente pueda participar? Sí, sí, el día del evento es el próximo viernes, no es de esta semana, sino de la semana que viene. La próxima, bien. El primero de septiembre a las 4 de la tarde empieza el evento, dura toda la tarde hasta la noche y, bueno, tenemos ahí un coffee para que puedan conectar, hablar con las diferentes personas, con los mismos disertantes, y después un after, digamos. Pero, bueno, la idea central es, bueno, que vayan a escuchar, a inspirarse y que, bueno, puedan sacarle provecho de todas las charlas, digamos, que los disertantes van a dar y van a contar, porque básicamente van a contar cómo ellos emprendieron su camino para poder inspirar. Claro, que sirvan exactamente la experiencia de los demás para fundamentar y cómo decir, bueno, me pasa a mí, me siento identificado. Totalmente, totalmente. El evento, bueno, está, el evento obviamente lo armamos y nos acompañan más de 40 sponsors que deciden y que han querido acompañarnos este año, así que, bueno, nada, la verdad que estamos muy contentos y muy felices y con muchas ansias. ¿El valor de la entrada? El valor de la entrada ahora es que quedan las últimas 100 entradas, o sea, no queda nada. Estamos en la última preventa. El valor de la entrada, creo que ahora esta última preventa para las últimas entradas son de 4.000 pesos, ya. La última, última que nos queda, así que, bueno, nada, que se apuren, ya quedan muy pocas. Han superado sus expectativas, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, no, totalmente, estamos totalmente... Desbordados. Sí, desbordados, un montón de cosas que hacer, pero muy felices y con muchas ganas. Bueno, se nota, se nota en tu cara el entusiasmo, el talento y las ganas de que esto salga espectacular y seguro les va a ir muy bien. Si necesitan apoyo, acá tenemos jóvenes también para que cuenten con nosotros. Obvio, obvio, están totalmente invitados, claramente. Por supuesto, estas cosas, yo me autoinvito sola. Si vos no me invitás, yo voy sola, yo soy así. Ahí va a estar la china. Ahí lo vamos a estar esperando. Yo sí, ahí donde no me invitan, ahí estoy. No, no, sí, sí, están totalmente invitados. Bueno, un saludo para los chicos que nos están viendo ahora. Bueno, un saludo enorme. ¿Los querés nombrar ahí a tus colegas? Por lo menos. No, no solamente a nuestro presidente que es el celoso del cabeza. El hombre ya ha pedido. Lo queremos Gonzalo Palacios que nos está escuchando y bueno, hay un montón de chicos que están también escuchándonos en vivo. Nada, un saludo grande a ellos que son los que básicamente el motor de todo esto y los que hacen posible, digamos, que podamos hacer todo esto. Bien. Bueno, también recordemos que él es streamer, de última para que la gente lo acompañe, si quieren. También, sí, bueno, pueden seguirnos. Vivos en la cueva se llama nuestro programa de stream. Bien. Pueden seguirnos y si no, bueno, mi Instagram es Mati Raffo. Ahí pueden encontrarnos y bueno. También te pueden llegar a pedir cualquier inquietud, dudas, solicitud o algo, se pueden comunicar con vos. Exactamente, se pueden comunicar conmigo o nuestro canal de comunicación que es high.impacta. Ahí nos pueden escribir por privado. Ahí tienen el link para las entradas. Y bueno, pueden ver los disertantes de este año y de otros años y conocer más de ellos. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Gracias a ustedes. Un placer. Muy bien, bueno, muchas gracias. Ahí está entonces con nosotros Matías Raffo, hablando un poquito de todo lo que se viene y todo el trabajo que están realizando ahí en JAE. Nosotros vamos a ir a una pausa, ¿sí? 39 minutos de las 11 de la mañana. Ya cuando volvamos vamos a leer algunos de los mensajitos que van llegando y demás ya en la parte final del programa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!